Yo un día voy a trabajar, se me sale en la rodilla, justo enfrente, y tengo una alusación en la rodilla. Voy a urgencias, me ponen una escayola, porque tuve una alusación pátelar autorreducida, la cual al día siguiente me derivan a la mutua de Mercadona, Humibale, y una doctora me retira la escayola. A la semana y poco me dicen que tengo, el jefe de médicos me dice que tengo que ir a trabajar con muletas, que empiece a ir a trabajar, pero que vaya con las muletas, pero que vaya sin el uniforme, para que por imagen la gente no me vea, que es lo que hacen normalmente. Empiezo a ir a trabajar y cuando ya no aguanto más voy a la doctora de cabecera y tengo un hueso partido de la rodilla, cuando ellos decían que era una característica personal mía. Estamos en proceso e hicimos nada más que un juicio de cambio de contingencia, lo cual no alegaron siendo la misma pierna, la misma lesión, puesto que decían que entre baja y baja, transcurría el año del que me habían hecho ellos ir a trabajar con muletas, diciéndome que no tenía nada. Yo estuve yendo a la mutua, iba a las mutuas por la mañana y por las tardes me iba a trabajar todos los días con muletas, porque la mutua Humibale me decía que no tenía nada, que esto era una característica personal mía y que no tenía nada en la pierna. Y yo les decía que tenía algo en la pierna. No me hacían ni caso, se reían de mí, que no era nada, que Noelia, que no podemos hacer nada más por ti, que esto es una característica personal tuya. Y yo hasta que ya no aguanté más, los dolores eran inaguantables, no podía ni moverme, decidí ir a mi doctora de cabecera y contarle todo lo que me estaba haciendo Mercadona y su mutua Humibale. La seguridad social en principio me dice que tengo un hueso partido de la rótula, que durante tanto tiempo sin dejar de moverme me había destrozado ligamentos, cartílago, toda la rodilla por dentro, como si tuvieras un zapato y no dejarabas de moverlo durante un año, pues por dentro así estaba mi pierna, destrozada. Me operaron por primera vez y no quedó mal. En este momento tengo secuelas irreversibles porque no empecé a rechazar el implante, tengo el síndrome del dolor regional complejo tipo 1 y tengo un dolor que es inaguantable diariamente. La mutua Humibale hace esto porque yo creo que están totalmente comprados. La doctora que a mí me retira la escayola el primer día no es ni traumatóloga. Ella me quita la escayola y me dice que no tengo nada. Cuando yo esa escayola la tenía que tener de dos a tres semanas y yo sabía que no estaba bien puesto que en todo momento se lo hago de saber y ellos insisten constantemente en que no tengo nada. Entonces no sé por qué lo harán, pero yo lo que sí sé es que tenía algo y se demostró que todo el tiempo que yo les reiteraba que tenía algo en la pierna, ellos eran conscientes y se estaban riendo todo el mundo de mí. La situación que ahora mismo yo tengo es una limitación enorme, no puedo descansar por la noche, el dolor es inaguantable, no puedo hacer como una vida normal, como yo era antes una chica normal, que te puedas mover, que puedas descansar, una limitación muy grande y con dos hijos pequeños a cargo. Entonces todo esto a nosotros nos ha modificado la vida, que es una pesadilla, es un horror, no se lo deseo a nadie. Pues Mercadona lo que me deja parecer a mí, lo que yo entiendo es que nos hace ir a trabajar enfermos, estemos como estemos, porque pone más ejemplos. Es más, dice que si alguien tiene una muñequera en verano le decimos, chico, en lugar de ir en manga corta, ir en manga larga. Entonces ellos son conscientes de que estamos enfermos y nos hacen ir a trabajar. Entonces todo esto en lesiones como la mía, otro tipo de lesiones, deberían de no permitirse. La conclusión que saco es que a mí me ha arruinado la vida, que yo podía ser una persona sana y por una mala praxis y por el método que utiliza, a mí me ha dejado inválida de por vida. No voy a dejar de luchar hasta que dejen de ejercer este método.